Entonces, estamos llegando a un punto en el que la república amorosa se convierte en el ángel exterminador. Vamos a exterminarlos a todos y vamos a gobernar solamente con nosotros y para nosotros en un país de nosotros. Y ese pensamiento totalitario, bueno, se ve hasta en otros detalles como el de la bandera en el sur. Si una persona que critica al gobierno convoca a sus amigos y sus amigos a otros amigos y hay muchas personas que van al mismo zócalo con el mismo derecho, ellos no tienen bandera. Eso ya se los enseñó Ortega. No tienen bandera y pronto no tendrán nacionalidad. Eso quiere decir que quienes no comulgamos abiertamente con ese dogma somos apátridas Primero éramos traidores a la patria, ahora ya apátridas. Y entonces, poco a poco, se va radicalizando la exclusión. Y vamos a terminar, si las cosas siguen así, en un apartheid. Y allá confinados, en un boulard, los críticos, los herejes y de este lado, todos aquellos que están bendecidos por la cercanía con el nuevo Mesías. Y me quiero referir a esta explicación sin explicación que ha dado la Universidad Anáhuac, que fue la que le dio legitimidad, ahora amenazada, al doctorado de la ministra Esquivel. Ha dicho la Universidad Anáhuac que eso pues ya pasó. Eso está prescrito. Y posiblemente prescriban algunas cosas en el ámbito judicial. Hay delitos que prescriben después de unos cuantos años. Pero lo que no prescribe es la ética personal. Cuando se tiene o no se tiene, ni siquiera se corre el riesgo de su prescripción. Pero así, exactamente igual a esta tonada de prescripción positiva que ahora invoca la Universidad Anáhuac, así reaccionó también la Universidad Panamericana cuando se descubrió el plagio de la tesis de licenciatura de quien entonces era presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Tampoco hicieron nada. Y qué tienen en común estas dos instituciones, aparte de su lenidad y de su escondrijo en argumentos de temporalidad y de hechos consumados, pues que las dos pertenecen a organizaciones de la iglesia. Y es obvio, si la Universidad Anáhuac nunca decidió hacer nada o decir algo importante cuando la historia de Marcial Maciel, pues tampoco tendrían por qué preocuparse de esto, que no es tan grave como los casos de abuso infantil a los que sometió Maciel a tantos de sus seminaristas o de sus pequeños estudiantes. Pero en materia política, Pepe, yo siempre he dicho que el quinto año es el año que el quinto informe empieza a marcar el año de la agonía del poder presidencial. Es para mí el otoño del monarca, no el otoño del patriarca. Y entonces hoy el presidente recibió una muestra de qué significa ese otoño. Ese otoño significa fundamentalmente que ya no es él la figura central de todo. Y para recordarle que hoy hay otras figuras emergentes en el escenario político nacional, que no todavía en el escenario del poder en ejercicio, pero sí de la presencia mayor en la escena pública del país, aparece Xochitl y Gálvez. Entre todas las personas de este mundo se le aparece en su día, de su informe, de su rendición de cuentas, de su relato feliz, de que se acabó la pobreza en este país y de que estamos maravillosamente bien, se le aparece una señora que le dice no. ¿No a qué? No a todo. No a tu movimiento, no a tu cuarta transformación y yo soy la persona que le voy a proponer a los electores que voten por mí para que tu leyenda transformadora en su cuarta etapa de la historia nacional se acabe de un solo golpe. Estaba yo comiendo en un restaurante en un lugar muy cerca de la puerta y cuando tuve que pasar al baño tenía que ir por un corredor y al final de ese corredor estaban comiendo el señor Zambrano y el señor Cházaro. Y los saludé, los conozco hace tiempo y bueno, les pregunté que si no iban a pedir su comida porque ya eran como las cuatro y media y apenas se veía que no habían ordenado. Tenían ahí un platito con una... no botana porque no era cantina, pero pues con algunos bocadillos ahí y se notaba que estaban esperando a él. Entonces me dice el señor Zambrano, me dice, no, es que estamos esperando al señor Silvano Aureoles. Ah, Silvano, sí, vamos a comer juntos. Ah, muy bien, para ver cosas del party. Ah, muy bien. Cuando regresé a mi mesa, en ese momento venía entrando Silvano y le comenté, oye, tus compañeros, tus comensales, te están esperando hace mucho rato, los tienes ahí sin comer. Sí, hombre, que ahorita les voy a ofrecer una disculpa. Es que me quedé, estaba yo hablando con el jefe Alito y no me podía salir. Entonces, el jefe Alito, ahora resulta que el jefe Alito es el jefe de los señores que de la alianza se quejan del jefe Alito. Entonces dices, ¿de qué chillan? ¿De qué? ¿Pero qué quieren? Voto por voto, casilla por casilla, van a ocupar reforma. O sea, todos tienen el mismo gen quejicoso. La grave tragedia que ocurrió en Acapulco es algo que apenas comienza. Vamos a suponer que por arte de magia, todo lo que se rompió, todo lo físico que desapareció con el huracán, de un momento a otro, con la misma rapidez con la que se destruyó, quedará recuperado instantáneamente. Otra vez los vidrios se pegan, los hoteles funcionan. Entonces, ¿a qué Acapulco vamos a regresar? Al Acapulco del territorio disputado por las bandas de narcotraficantes que tienen simpatías dentro de la neopolítica guerrerense del clan Salgado y todo lo demás. Vamos a regresar a un guerrero en donde la presidenta municipal de Chilpancingo fraterniza con los narcotraficantes, con los ardillos. Acapulco. 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 Gracias.